El día de hoy estamos reunidos con un grupo de exagentes de Policía Nacional Civil, donde hay mandos policiales. Es importante mencionar que estamos en un proceso de mesa técnica para ver la viabilidad y el análisis jurídico, la reincorporación de estos elementos que fueron destituidos sin razón y causa justificada. Hay casos puntuales en los que no tuvo un procedimiento administrativo correspondiente y en ese sentido estamos viendo la viabilidad legal para poder hacer la reincorporación. Es importante hacer mención de que dentro de los procesos que tenemos dentro del Ministerio de Gobernación está la estabilización de mandos policiales. De acuerdo al estado de fuerza de 41.000 agentes policiales que se tienen en la actualidad deberíamos de tener 5.000 mandos de la Policía Nacional Civil, lo cual en este momento no llega ni al 50%. Estamos sumamente agradecidos con el señor Ministro, con todas las gestiones que está realizando en esta administración porque él quiere aprovechar la experiencia, los conocimientos adquiridos durante más de 20, 21 años hasta 23 años de servicio de cada uno de los comisarios que fueron dados de baja de manera injusta. Entonces nuestros agradecimientos a él ya que está apoyando y están viendo la necesidad que tenemos tanto el país dentro de la policía como es apoyar al género femenino. Y él está en toda la disposición de apoyar e incluso de buscar la manera como poder reingresar al personal que injustamente y sin ningún motivo, sin ningún procedimiento administrativo fue destituido. Entonces es necesario, oportuno, poder hacer este planteamiento, poder sentarnos, ver la viabilidad, solicitar al Congreso de la República algunas modificaciones legales a la ley de la Policía Nacional Civil y hacer efectiva la reincorporación de mandos que pasen los procesos de reclutamiento de forma adecuada, transparente y oportuna.